Bueno, está bien, más o menos 10, 1, 30, 5, 2, 2, 1, ¿objetivo? No tenéis que poner lo de objetivo que demanda la actividad motriz, sino directamente decir que recorrer una distancia. Eso no es un objetivo motor, recorrer una distancia determinada desplazándose con salto y eso. Es un objetivo de consecución. El objetivo motor es qué quieres conseguir tú en tu estudiante, en los jugadores. Y lo mismo, los siguientes son objetivos de consecución. Y podría ser un objetivo meta, pero tienes que definirlo totalmente al finalizar el tiempo. El objetivo meta va al finalizar el tiempo, al finalizar, no sé, lo que sea. Por lo demás, parece que está más o menos bien. La instalación, solo Toño Santos, no sé, sino más bien qué tipo de instalación. Un pabellón, un polideportivo, una pista de este tipo, en cualquier lado. Y sí, está bien que habéis puesto algunas calificaciones y eso. Está bien, pero lo que no entiendo muy bien es, ¿es solo lanzamientos? ¿No se desplazan los jugadores? Es que esas flechas son desplazamientos, porque como nos dijiste que las flechas que teníamos eran muy finas, las vamos a poner más grandes. No, pero estas son de... Pero estas son de lanzamientos, no de desplazamientos. O sea que... Ah, claro. Son de... ¿Qué dices del techo que tú pasaste para coger las flechas, no? Que están las mueventes, ¿no? Es que de estas no se pueden coger, tenéis que ser flechas... Pero hay que dibujarlas tú, ahí. No, no, claro que hay que... Vamos a ver, si es que hay que dibujarlas aquí, no hay que cogerlas del otro lado. Y las que hay que coger son de desplazamientos. Mira, para los que estáis allí, que no sé si lo veis muy bien, lo vuelvo a repetir. Vosotros estáis aquí. Vale. Y para hacer una línea, lo único que tenéis que hacer es coger aquí y dices, quiero hacer una línea curva. Así es como la tenemos nosotras. Vale, sí, pero lo único que tenéis que hacer es ponerla más gorda. Para ponerla más gorda es que tenéis que darle a la... Claro, eso ya no sabíamos hacer. Pues nada más que te pone a pinchar un poquillo. Y luego aquí la flecha, pues ya eliges la flecha. Y ya sale mucho. ¿La quieres más gorda? Es nada más que ponerla más gorda. ¿Quieres que esto además tenga, yo que sé, que sea tipo de pase, desplazamiento o cosas, yo que sé, otro tipo de... Otro tipo de... de eso, pues lo que tenéis que hacer es este, ponerlo con otro tipo de textura o de cosas de estas. Y esto se ve... Que es que lo otro, lo que vosotros habéis elegido es desde aquí, flechas, que esto es para hacer los lanzamientos. ¿Vale? Estos serían de lanzamientos. ¿Vale? Pues venga, empezad. Nosotros vamos a hacer carreras de sacos por relevo, como ya estáis viendo, tenemos una serie de obstáculos, ¿vale? De superar, o sea, individualmente, y cuando lleguemos al final del cono, lo que tenemos que hacer es, por ver, por el lado izquierdo, ¿vale? Si los obstáculos, es decir, solamente pegando sacos por el lado izquierdo... Urquiza, de todas formas, digo una cosa. Esto era un juego motor tradicional. ¿Dónde estaba ese juego motor tradicional? Este, este. Sí, pues lo tenéis puesto. Es que no lo he leído, si tenéis, de algún sitio o algo de esto. Sí. Está la carrera de sacos, luego los obstáculos los nos podríamos añadir nosotros. Ya, ya, bueno, pues ya está, venga. Si lo que quiero es que digáis, pues que no digas que es una carrera de obstáculos, sino que es una carrera de sacos en la que hemos puesto. Entonces no te he escuchado. Claro, carrera de sacos por obstáculos. Venga. Sí va a hacer en dos fases, pero debido al tiempo lo vamos a hacer en dos fases, que será para los obstáculos. Cuando llegamos al cono, como he dicho, pues venimos a ponerle a izquierdo donde es alto. Una vez que llegamos aquí, soltamos los sacos y lo hace el siguiente compañero, ¿vale? También tenemos un marcador aquí en la pizarra, que ya le vamos apuntando las veces que van llegando y el equipo que tenga más puntas se la le va a dar. Venga, rápido. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cinco. Vamos, vamos. ¡Gracias! Claro, claro. Esos son lanzamientos. Sí, es que la intentamos poner es más gorda, pero no sabíamos lo que ha hecho el terapé. La estuvimos buscando, no sabíamos. Dijimos, ¿cómo ponen esas? Que son más grandes. Te aseguro que pone... ¿Cómo haces? Sí, te aseguro que te la puedo ver. ¿Cómo haces? Sí, sí, sí. ¿Se lo ponen? ¿Qué pasa? Se lo ponen. Se lo ponen. No, no, no. Si lo ponen con el traductor con el emó, ese refleje amplio. Sobre el abierto. Pero si lo ponen. Si lo ponen con la primera vez. El abierto es el abierto. El abierto es el abierto. Se lo ponen. ¿Cuál es el punto de la cuota? No. ¿Conciste? El abierto es elabierto. ¿Qué te pasa? Ah, la rodilla Perdona, antes cuando he dicho ¿Hay alguien que no vaya a hacer actividad física y algo de eso? Haber levantado la mano como un loco No pasa nada Venga, empezad rápido, venga ¡Venga, empezad rápido! ¡Esto imposible saltarlo! ¡Yo se lo puedo saltarlo, eh! ¡Gracias! 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 ¡Qué susto! ¡Dé que truco, puedo saltar! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Márquez! ¡Márquez! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Los siguientes! ¡Quitar el material!